Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por verme, si eres nuevo por aquí, yo soy Marta Cullel, te invito para que te suscribas, darle like y compartir el vídeo de hoy. Hoy os tengo, chicas, un paso a paso, un maquillaje con productos nuevos, probando algunos productos nuevos que compré la última vez del Sephora, vamos a ponerlos a prueba, chicas. Y bueno, este es el resultado final, tengo que decir que no me pude poner pestañas porque no para de llorarme el ojo. Así que bueno, así nos quedamos hoy sin pestañas, espero que os guste mucho y aquí entra el vídeo. Vamos a empezar como siempre hidratando el rostro, chicas, y vamos a aplicarnos de Murat Hydration, esta crema hidratante de día. Bueno, y tengo que decir que ya la he estado usando, chicas, y me gusta mucho, la verdad, tiene una hidratación profunda y se siente, se siente súper, súper bien. Yo no sé vosotras, chicas, pero a mí lo que es crema hidratante me gusta aplicarme bastante. Ahora el área de alrededor de ojos, muy importante, chicas, esta Tula Skin Care, que pues la he estado estrenando, yo ni conocía esta marca, no sé si vosotras sí. Y me encanta el aplicador también, solamente tienes que apretar un poquito porque de verdad rinde bastante esta crema, con poquito te basta, ¿vale? Y hago así, un, dos, tres, y con este dedito me voy masajeando, así en un circulito. Hidrata súper bien, se siente muy bien también. Esta dice que es de noche, yo la uso día y noche porque me encanta a mí la hidratación profunda, porque es más un tratamiento para esta área, que no se nos marca tanto las líneas. Muy bien, vamos a tratar el labio que yo tengo de reseco, chicas, voy a usar el de Elaluz, este de aquí, no sé si alguna de vosotras ha probado esta marca de Camila. Bueno, tengo que decir que me encanta, mirad cómo viene. Hidrata muy bien el labio, se siente como de seda, pero tengo que decir que aún no le supera a la marca Laneige en lo que es hidratación profunda. Pero bueno, este lo usaría más para el día a día. Bueno, podéis ver ya hidratando la piel cómo cambia el rostro. Vamos a por la base, chicas. Vamos a aplicarnos la de NARS, que amo, la Light Reflecting Foundation, esta de aquí, chicas. El tono que yo uso es dependiendo si estoy más morena o más blanquita, estoy entre el Fiji y el Punjab. Hoy vamos a aplicarnos el Punjab. Y vamos a estrenar la brochita de It Cosmetics, a ver qué tal funciona. Esta para base y esta para corrector. Wow, me encanta, me encanta cómo difumina esta brocha. Y yo no sé por qué tarde tanto en comprarla. La verdad, chicas. Y podéis ver que lo que es la base tiene un toque así satinadito, que se ve, te da un toque de glow, no es mate, ¿vale? Normalmente, chicas, cuando aplico la base con brocha, siempre agarro la esponjita para quitar cualquier exceso o marquita de la brocha. Pero es que esta brocha me deja el acabado de la base intacto, súper bonito, no hay necesidad de pasar ninguna esponja aquí. Está perfecto, me encanta. Ahora sí vamos a tapar ojeras, chicas. De lo que es corrector, sigo casada con el de Armani, el Power Fabric, el 3.5, chicas. Ese es el tono que yo me aplico. Y si tenéis algún corrector nuevo que haya salido que os gusta, dejádmelo abajito en comentarios para probarlo también, ¿vale? Me pongo un poquito aquí. La verdad es que ya estoy muy ojerosa. Hay que tapar las ojeras. Urgente. Y vamos a probar esa esponjita de E.L.F. Cosmetics que me está encantando, chicas. Bueno, bonito y barato. Esta brocha es lo máximo, es como que tiene la medida perfecta para difuminar esta área del corrector. Entonces, nada, como siempre, a toquecitos, sin arrastrar, para que se pierda el corrector muy bien en nuestra piel, ¿vale? Y es genial, genial. Me compré dos o tres de esa esponjita. Bueno, este corrector también lo amo, me lo habéis visto ya en muchos videos. Y no lo cambio, chicas. Para usar para el día a día es lo máximo. Queda muy natural también y te hidrata muchísimo también esta área que tanto necesitamos. Y voy a tapar un poquito aquí el párpado. Y voy a difuminarlo con este otro lado de la brochita de E.L.F. Cosmetics. Mira, es perfecto este lado para difuminar. Y tapamos imperfecciones, venitas, que tengamos. Ahí está. Polvo suelto, el de Kylie Jenner. Este polvo, chicas, es lo máximo, os lo recomiendo. Es del número 100, el translúcido, ¿vale? Viene así. Y vamos a estrenar también, os acordáis que os compartí de Amazon, el haul de Amazon, brochitas nuevas que compré. Estas son de Bedilium Toots, ¿vale? Y calidad, pero es que están súper, súper bien. Os las recomiendo. Vamos a usar, déjadme ver cuál brochita me da bien para el área del corrector. Yo creo que esta, la 960 Precision Blushers. Mirad que es como la medida perfecta para difuminar en esta área. Así que, agarradme un poquito de producto y a toquecitos, tac, tac. ¿Vosotras sois de sellar el área del corrector con brocha o con esponjita? Bueno, con esponjita, con brocha siempre queda más natural. Voy a hacerlo con esponja para que lo veáis. Y con esponja, pues, tiene como que más cobertura, ¿no? Bueno, digamos que yo para el día a día uso esponja, digo, uso brocha, porque quiero un acabado más natural. Pero los dos están bien. Bueno, si tú eres de brillar mucho de piel grasa, chicas, este polvo lo vas a amar, porque mírate el acabado mate que tiene. No brillas nada. Alrededor del rostro no quiero un acabado tan mate mate, entonces voy a aplicar el de Charlotte Tilbury. Ya sabéis que amo y me quedo ya con ella. El Eyebrose Flowerless Finish en el número 2. Y vamos a usar la brocha 980 Large Natural Powder. A toquecitos, muy poquito, no quiero mucho. Acordaros también de sellar un poquito el área aquí del párpado móvil, que ahorita aplicaremos alguna sombrita. Muy bien, seguimos. Vais a notar un poquito de diferencia con el micro, que me olvidé conectarlo, así que déjame abajito si ahorita me escucháis mejor. Ahora vamos a broncearnos el rostro, a marcar un poco de contorno en polvo de la marca Buxon. Se llama Staycation Vibes. Este de aquí, chicas, toman nota. Es el Rooftop Tan. Y de Bedelim Tools, las dos brochas que voy a usar, la 990 y 942. Esta me gusta mucho porque es de mucha precisión para marcar muy muy bien el pómulo. Entonces yo, para que no me quede una raya ahí marcada, oscura, lo subo un poquito para arriba y lo difumino. Bajo y difumino. Pero nunca bajo de la altura de la orejita. ¿Veis aquí? Nunca bajamos. Siempre pómulos arriba, chicas. Y ahora agarro esta más grande, ¿vale? Y me lo aplico alrededor del rostro. Me gusta mucho esta brocha porque es como así muy abierta. Y para aplicarlo y difuminar va súper bien. Me encanta, ¿eh? No queda nada marcado. Bueno, ¿ves? Chicas, ¿cómo cambiamos con el bronceador? Bueno, al menos yo que soy tan blanca es como que me da vida el bronceador. No sé. Me encanta. Un poquito de rubor, chicas. Este de Dior, el coral, el número 4. Es un coral súper bonito. Y iluminador compré este de Fenty Beauty, pero creo que es muy blanquito para esta área. Déjame probar. Esta es la brocha 787, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, no se ve mal, ¿eh? A ver, ¿qué opináis vosotras? ¿Qué tal? Ese es el Killer Watt Lighting Dust. Este de aquí, chicas. Bueno, brilla mucho, ¿eh? Como nos gusta, chicas. Aprobado, aprobado. Y vamos a poner un poquito aquí en el hombro, ¿por qué no? Como siempre. Para que nos brille un poquito. Mírate cómo cambia. Para las cegas voy a usar el brow pencil de Benefit, el 3.75. Voy a penar un poquito las cejitas para arribita. Y simplemente voy a rellenar algún espacio. Sobre todo esta ceja es más bajita que la otra. Yo lo relleno un poquito aquí. Y las anivelo un poco. Y yo el lápiz, chicas, lo pongo muy suavecito. No me gusta nada marcado. Blen, blen, blen. Limpio un poquito aquí el contorno. Que quede un poco más limpio y definido. Con un poco de corrector. Y hago un poquito de efecto pelo a pelo con el Brow Flick de Glossier. Las peino con el Clear Brow Gel de Benefit. Pelitos para arribita. Y abrimos aún más la mirada. A mí me encanta este efecto. Bueno, vamos a hacer los ojos con esta paleta de Anastasia Beverly Hills. Que me compré última, la Novell. Me encanta. Bueno, el empaque también es buenísimo. Y mirad. Y aquí podéis ver los colores que bellos. Así pasteles. Bueno, vamos a usar el Flare y Metro. Estos dos de aquí los vamos a combinar. ¿Vale? Y lo aplicaré aquí en la cuenca. ¿Vale? A toquecitos. Tac, tac, tac. Es como un color así suavecito. Transicción perfecto. No muy oscuro. Me gusta. Y como siempre, chicas, Anastasia no falla. Difumina súper bien. Y la pigmentación es guau. Esta es la 785 de brocha. Difumino aquí en la esquina. Que no quede marcadito. Y llevo un poquito la sombra aquí al interior, chicas. De lado a lado. Aseguraros que no os caiga sombrita. Y si no, aplicáis un poquito de polvo suelto. Para que no os manchéis. Y aquí la idea es que, chicas, cuando abráis el ojo, veáis la sombra por arribita de tus pestañas. ¿Vale? Que no quede dentro, sino que se vea. Y más yo que soy de ojo hundido, pues la tengo que subir un poco más. Entonces cuando la aplico y difumino, levanto la miradita para arriba. Y después bajo la mirada para ver que se vea bien. Ahora quisiera aplicar estos dos verdes de cada esquina. Aquí aplicamos un poco del oscurito. Uy, que bello. Mirad que pigmentación, chicas. Y ahora aplicamos un poquito del clarito. Uy, el clarito me gusta más. Que bonito. Muy importante, chicas, difuminar los bordes. Entre el color de transición y el brillo. Para que no haya ninguna marquita. Ahí está. Al punto alto de la ceba vamos a usar el mismo iluminador de Fenty Beauty. Para dar luz justo aquí arribita, chicas. El mismo color de transición lo ponemos abajito un poquito, chicas. Difuminamos. Ahora aplicaremos un poquito de este de aquí. El mousse por debajo de las pestañitas. Arran, arran. Me gusta mucho la textura de esta sombra, ¿eh? Se aplica súper, súper bien. Ahora con el lápiz que amo de Milani. El Stay Put Eyeliner Waterproof. Este es del tono Expreso. Lo aplico entre las pestañitas. Aquí en la esquina lo difuminamos. Y enseguida agranda el ojo que no veas. Me encanta el efecto. Chicas, aquí abajo de la pestañita voy a poner un poquito del verde clarito que me ha gustado mucho para iluminar. El lápiz marrón, chicas, lo ponemos también en la línea de agua. Y un poquito por debajo de las pestañitas. Ahora un paso que nunca me dejo, chicas, es rizar mis pestañitas. Y me encanta este de Tarte, ¿vale? Y me aseguro de agarrar bien, bien las pestañitas desde la raíz. Y me quedo ahí apretando unos segunditos, ¿vale? Repito en el otro lado y vuelvo. Lo hago un par de veces. Y la verdad es que marca una gran, gran diferencia. Como que nos abre mucho, mucho más la mirada. A veces tengo ganas de probar, chicas. No sé si lo habéis probado, el Lash Lift. Que te deja las pestañas bien paraditas. Y con tint también te dan color y te hace el lifting de las pestañitas. Y creo que puede estar bien para usar así para el día a día. Y así no me tengo que rizar las pestañas porque yo eso me lo hago todos los días. No sé vosotras, pero a mí me gusta la pestaña bien, ¡pup! Bien, bien paradita. Y justo ahora me empieza a llorar el ojo. Hello. Y me tengo que pegar la pestaña aún. Bueno, os tengo que decir algo, chicas. Yo compré esta pestaña, esta máscara de pestañas de Dior, ¿vale? La Pump Volumen. Esta de aquí. Y tengo que deciros que no es guau. No es lo que yo esperaba. Me lo voy a aplicar, ¿vale? Para que la veáis. No me da... Digamos que está ok. Está ok. No es guau. No me da el volumen que a mí me gustaría. No. O sea, no. En cambio, esta de Pat McCraft, sí. Me da grosor, volumen, no sé, un negro intenso. Esta no es normalita. No es guau. En cambio, esta creo que es el tipo también de cepillo. Podéis ver la diferencia. Esta de una. Veo una diferencia. Mirad que sí. Y ahí de una vez se puede ver la diferencia. No sé. Escuché muy buenas cosas de esta de Dior, pero ahorita probándola, no. No me ha encantado. Ay, chicas. Me llora el ojo. Oh, my God. Me está quitando todo el highlight aquí. ¿Cómo cambia el look, chicas, cuando nos aplicamos la máscara de pestañas? Y pestañas postizas ya ni te digo. Boom, boom, boom. Bueno, voy a aplicarme el lip liner, el de Huda Beauty, el Warm Brown. Este de aquí, ¿vale? Es retráctil, lo va subiendo. Y es un marrón cálido, muy bonito. ¿Puedes ver? Me encanta el color. Lo relleno. Y el lipstick voy a usar uno bellísimo que compré de Fenty Beauty, chicas. Además, aquí está. El color es... El color es el número 5, Pose Queen. O sea, Pose Queen. Mirad qué bello. Es un coral bello. Tiene un toque satinado, muy bonito. Y huele tan bien. Voy a limpiar las comisuras del labio. Y creo que me voy a poner estas pestañas de Sephora, las Face Tea False Lashes. Entonces, vamos a ver qué tal. Chicas, he intentado una y otra vez aplicarme las pestañas, pero es que me llora el ojo y no me para y no hay manera. Hoy no es día de pestañas. Pero bueno, así nos quedamos. Vamos a aplicarnos el setting spray de One Size. Huele muy bien. Y este me gusta porque no te deja restos de producto en el rostro. ¿Vale? Y no, es que no lo sientes. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya gustado muchísimo. Dejadme abajito en comentarios cuál de los productos que me he aplicado el día de hoy os ha gustado más. Lástima que no me he podido poner las pestañas porque a mi parecer cambia mucho el look con las pestañas. Pero bueno, chicas, tampoco se ve mal. Así que bueno, espero que nos veamos la próxima semana. Dejadme en comentarios qué tipo de vídeos os gustaría ver. Yo como siempre os leo. Gracias por verme y os mando un besote. Chao, chao. Chao.